Música 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 Videoblog Wopaker Hoy nos juntamos con el equipo, fuimos a entrenar, como estas viendo nos pegamos un festín antes de ir a entrenar obviamente y después de entrenar también y hablamos mucho de lo que mas nos ayudó a salir adelante en el fitness. También entrenamos hicimos lo que pudimos hicimos un entrenamiento muy pero muy particular y obviamente también hablamos de los pre entrenamientos y de como manejarte para sacarles el máximo provecho Pulido Aren'damos a papear boludo o que? Me esta haciendo agua a la boca Estamos como los perros viste cuando no te dejan comer y que facin estas esperando una orden boludo ? Jaja Si si estamos me pare's me pare's Es verdad que entra con los ojos En la realidad Si, boludo press Cada vez menos En el momento que la tocaste y que la rompiste la... Esa virginidad es como que ya la gente no... Tipo, un mordisco... O una mano, eso sí, te mata. Tipo, está la comida y te re excita todo y de la nave una mano negra así como tocándola y como no... Un dedo así... Lo ve y se muere... Entró un brócoli y una chula de picante, cuidado. Ya está grande, la mitad del blog vas a estar tosiendo, malejando, llorando. Bueno, sé el juego que estás esperando, pobre. Bueno, la voy a dejar filmando y... La arrancamos. Amante de los arándanos. ¿Son almendras o no? No, son unas castañas ahí todas. Claro, no. Almendras con esteroides, boludo. Claro, son castañas con casper. Sí, sí, sí. No, lo voy a dejar. Shit. No, no lo voy a dejar. No se puede. Pero no, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. como paquero Joaquín no sé si querés decir algo de la cámara bueno, para los que no me conocen mi nombre es Joaquín y soy muy amante de lo que es el entrenamiento y el fitness me gusta más el funcional más que nada me estoy tirando para ese lago y lo que les puedo decir es que los voy a mal viajar mucho más me les quiero adelantar mucho más la verdad solo esto nadie trae su vida bueno, aquí tenemos al Ivo, hola bueno, a mi me gusta mucho el fitness más que nada por el lado mental me gusta mucho el rol que juega en la vida de uno de condicionar todo el tiempo la mente a que te tenés que estar exigiendo más y creciendo cada vez más como persona además de todos los beneficios que trae así que todo el tiempo estoy estudiando puedo mejorar yo y el fitness complementa eso perfecto así que ese mismo es mi enfoque el Ivo y el Poco están ahora en el equipo Wopap estamos los cuatro armando diferentes cosas en los programas y más para los usuarios así que fue una pequeña presentación del DEAM este y hoy de que vamos a hablar hoy muchos aplausos ahí nos hemos dos pocas vamos a estar hablando del fitness en general y para empezar un poco de que eso es lo que está bueno cuando somos más personas que siempre podemos juntar lo que es la experiencia de cada uno y después que cada uno hable de su habla de lo que a cada uno le sirvió y después vos que lo estás escuchando o viendo podés agarrar y decir qué es lo que lo que más te cerró qué es lo que te puede servir o no entonces para empezar me gustaría saber ustedes que ya están bastante metidos en el fitness qué fue lo que más les sirvió cuando empezaban a entrenar ya el video igualmente con uno de los chicos vaqueros Mateo ahora dejamos el link para que lo vean si son tips bien específicos para alguien que está arrancando pero bueno ustedes como no sé cuando empezaban con el fitness qué era lo que lo que más les costaba qué es lo que más les sirvió con mi historia de vida en mi opinión lo difícil no es como desear lo que era el fitness sino tomar las riendas y decir tengo el control para conseguir los resultados que quiero conseguir para hacer el cambio que quiero hacer yo tengo el control ¿cómo fue tu historia con el fitness? digamos siempre me gustó entrenar siempre hice deporte así que puede haber empezado no sé desde que tenga 6 años porque es algo que nunca dejé de hacer actividad física y inmediatamente a los 15 a los 15 a los 14 años empecé a entrenar en entrenamiento de fuerza calistenia peso corporal y más tarde empecé a entrenar en un gimnasio y me fui informando de a poco cada vez más conocí a Wopak yo soy un antiguo Wopakero y nada ese fue el primer cambio fuerte para mi creo en el fitness es ser Wopak que me abrió mucho la cabeza respecto tanto como lo que es el duro del fitness y la vida estilo de vida y nada hasta el día de hoy para mi es aprender y no lo padezco lo disfruto pero por ahí yo hablo más siempre de lo que puedo entender que siente otra persona porque para mi es como algo natural no me imagino mi vida sin este estilo y entonces lo que más te sirvió que vendría a ser entender que cuando uno piensa en fitness no piensa en algo que es inmediato no piensa en algo no sé es más bien abstracto pero uno lo consigue una vez que tiene el control mental para conseguir los resultados que quiere no no esto lo escuchaba en el directo de ustedes el otro día y es verdad o sea por ahí lo que me da la felicidad inmediata es quedarme comiendo chocolate en casa y viendo tele pero bueno tengo que comer bien irme al gimnasio en dos horas y está bien uno cuesta más que la otra pero tenés que entender que en uno estás cultivando 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 para después cosechar tus resultados que van a ser grandes más importantes y en el otro estás siempre la misma sintonía de uno yo creo que eso es lo más importante que las personas lleguen a tener el control de lo que de verdad quieren o sea y para cerrarte fue fácil como adaptarte de tu vida lo que quieres decir sí particularmente a mí sí pero entreno a mucha gente que no le es fácil y bueno yo trato siempre de pensarlo de ese lado de donde está el problema para mí no fue el problema creo para vos y vos ¿cómo fue tu historia con el fitness? y la primera vez que me que me tiré a ir al gimnasio no sabía nada y creí que como mover pesos bastaba y comía cualquier cosa no tenía ningún tipo de medición y ¿con qué te guiabas para comer? decías que eh era más que nada en realidad conocí un un tipo que es un campo que es un psicoculturista que trabajaba en el en el gimnasio del que vivo y y le dije quiero armar músculos y me dice eh come hasta que no puedas más no hasta que estés satisfecho en todas las comidas eh solamente ahí no no leí la letra chica que era y va además del músculo vas a grabar todo lo que sobra y engrasa y lo loco es que encima como estaba yo al gimnasio yo creía que estaba haciendo todo perfecto porque en el paradigma que tenía en ese momento eh con las herramientas que tenía yo estaba cumpliendo eh Y como estaba mejorando todo el tiempo los pesos que movía y metiéndole, me creía que estaba mejorando. Y ahora veo una foto mía de cuando estaba haciendo eso y estaba... ¿Esa era una foto para pasar y buscar a la gente? Sí, ahí ya la vamos a poner para flashear. Y después empecé con Wopak. A ella como yo me estaba recién metiendo, Fede ya estaba más metido. Le pasaba unas fotos en algún momento en cual andaba. Y cuestión que después cuando empecé con Wopak ya era otro nivel de tranquilidad porque sabía que todo estaba piloteado. Sabía que si seguía el plan iba a ser progreso lineal, que tenía alguien con quien sacarme todas las dudas. Eso es claro, los que recién empiezan, sáquense todas las dudas, que no haya zonas grises, que no digan... Uy, esto por ahí está bueno, que lo coma por ahí, ¿no? Así que por las dudas me lo como y... Y medio... Es muy fácil cuando... Cuando tenés que redondar para arriba o para abajo. En las sutilezas. Ahí se va a proyectar mucho que te han metido estos tipos. Si vas a tomarte el tiempo de averiguar bien qué tenés que hacer. Seguramente va a ser menos probable que hastigies un entrenamiento o que varles para la comida. Y también sabiendo que en tu plan de alimentación tenés esas comidas. Que son para Wopak en un grupo. Y tú vas. Yo sabía que cuando quisiera iba a tener unos panqueques para una opción de comida con panqueques de leche. Y me iba a cagar de risa y iba a estar ingestado adentro de mi plan de alimentación. Y me iba a estar mal viajando cada vez que, no sé qué, comerlo de raje o... Directamente lo disfruté, me lo tomé. Si lo tomás como algo que disfrutás, es un progreso cuesta abajo. Entonces... Si te hubiese sido la cosa que más te sirvió de todo. Para el fitness y que te hizo como adaptarnos a tu estilo de vida. Yo diría que es saber que la fuerza y la fuerza de voluntad que estoy metiendo todos los días está siendo deteccionada. Que no estoy al aire. Creo que esa es la única forma de hacer progreso. ¿Cómo se dice? Tener el aguante psicológico de seguir un programa. Saber que no estás haciendo algo. Claro. Entonces si no empezás algo por internet y medio que... Pasa un tiempo y decís, no sé cuánto avance, cuánto no... Sí. Y creo que todos al principio somos un poco... ¿Cuál es la palabra? Stuburn. Ostinados. Eso. Ostinados. Pensamos que solamente por internet podemos ahorrar. Y por ahí algunos pueden. Pero estoy bastante... Tengo bastante consciencia de que la mayoría de la gente se manda a los bifes y... Y termina... Le termina costando más. Todo el tiempo que invierte en eso al pedo. Sin ver el progreso. Que lo que sería directamente conseguir alguien que lo mentoree y lo vaya guiando. Y ganas cosas de entrada. Totalmente. ¿Cómo fue? Con el fitness. ¿Podemos cortar? Por favor. Estas son las cosas que hacen que se finalice la vida. Vamos a empezar a hacer. Lo tenemos que cortar. Por favor. Lo tengo que cortar. Lo tengo que cortar. Tengo que cortar. Lo tengo que cortar. Entonces, bajando a la tierra, ¿una cosa que más te sirvió de fitness para cargar y tener progreso? Sería como, uno es muy de cada uno, es muy de la cuestión de cada uno, porque puedo decir, es informarme y a mí me sirvió mucho el meterme, el meterme en serio y empezar a apasionarme por el fitness en sí. No sé si por el fitness, sino por apasionarme y por meterme dentro de algo en sí, eso siempre, desde chico me gustó mucho el como meterme en algo, cualquier cosa decía. Si a alguien le sirve eso, sería, a mí me sirvió como, mi vida en ese momento era el fitness, en ese momento. Yo creo que igual a este tip le serviría mucho más si tenés 14, 15, 16, 17 años, porque obviamente si tenés 20, 24, 25 años tenés que estar laburando, tenés que ir a la facu, y esto no es tan fácil decir, mi vida es el fitness, pero sí me ha servido como, pum, enfocarme. Y después, lo que sí diría es, encontrar una razón que resuene con vos, a pleno. Y no tener, digamos, no tener miedo a escribir y decir, che, me gusta el fitness porque, o empiezo a hacer fitness porque me gusta que me admiren. Es como, si te gusta eso, es como, reconocelo primero, 100%, entender que estás empezando por eso, y es una motivación que es la que más te va a durar, pues es la que resuena con vos, y después trabajar sobre vos para decir, che, no es sano esto, porque sí, estoy, toda la validación que quiero desde ahí es como otro tema aparte, pero es como, reconocer en serio que es lo que te está motivando a hacer fitness y que es lo que te está insistiendo a decir, che, no me van con más estar gordo, no me van con más esto, no me van con más que me miren y piensen esto, etcétera, etcétera. Entonces, reconocerlo bien, sincerarse bien y decir, bueno, parto de esto y después se labura. Ahí acabaron, son como, deep, 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 in there, sí. Bueno, desde mi parte, que hablo más, no, desde mi parte con el fitness, siempre tuve muchas dicotomías que me llevaron a, lo bueno, voy a intentar ser breve y a la vez decir las cosas importantes, sin tampoco cortar todo. Y me pasó eso, que el gran cambio que tuve fue cuando me lo planteé en serio, que una vez vi un chabón que está explotado, voy a poner un pequeño video del chabón que decía, cuando lo vi dije, qué bien que está, me gustaría tener un físico así, o quizás no tanto, pero así. Y después al toque se me pasó otro pensamiento por la cabeza que me dijo, bueno, calmate, nunca lo vas a poder conseguir. Y me quedé reflexionando y dije, pará, ¿en serio pienso esto de mí? Y bueno, me pegó fuerte porque me dije, oh, si pienso así, lo dejo, porque la verdad no tiene sentido estar matándome, entrenando cinco o seis veces por semana, o agarro y empiezo a hacer las cosas bien. Y ahí fue que me empecé a hacer las cosas otras. ¿Y qué decís de todo eso, de decir, bueno, cuál fue el punto de transicionaste, de decir, empezaste a hacer algo que era diferente de lo que estabas haciendo, y empezaste a tener resultados diferentes de lo que estabas teniendo? Cuando me pasó eso, y decidí ser más prolijo, porque si no, eso... Claro, es lo que viste al... Sí, o sea, a partir de ahí, es como dije, bueno, voy a empezar por aprender qué vitamina, qué hace cada vitamina y qué comida tiene esta vitamina y esta otra, como parece. Eso fue después de que viste el video del pibe, que está explotado. Sí, empecé a informarme más como para entender de verdad qué era lo que hacía, y de poco, viste, bateó todo o te vas yendo solo en vuelo? Ves cuánto te pones tu metabolismo, y decís, bueno, me lo calculo. Que son pequeñas cosas. Yo, por ejemplo, no pesaba la comida hasta que, tipo, lo vi a Fede que agarraba y pesaba y armaba las cosas, y es como decía, no, nunca voy a pesar las comidas, me renegaba. Y de a poco, como que vi que tenía mucho sentido, porque decía, bueno, si te vas a hacer las cosas totalmente prolijas, la verdad que sin pesarlo más o menos, pero, ¿qué me cuesta? Y era, es romper un hábito, porque ahora es como re simple pesar la comida y no te cuesta. Pero de ahí es todo el proceso, porque tú dices, no, llego al punto en que tiro todo, hago todo, me tomo la decisión de, sí, es re importante esa decisión, pero obviamente esa decisión no es la que va a hacer que hagas todo perfecto, sino la que te va a llevar a seguir adelante, por más que te salga todo mal. Creo que está bueno el, como rescatar que, creo, creo que en el fitness hay como, y en todo, pero ya relacionado al fitness, que es a lo que más estamos metidos, es, tenés como, hay veces que la transición a decir, la presión a meter al fitness es más, es más progresiva, y hay veces tiene como una ruptura, decir, bueno, me estoy sintiendo así, diéstico, pum, cambio. Pero igualmente no hay una ruptura, para mí es un mito decir eso, hay una ruptura de decir, no, hoy cambio mi vida, hoy cambia todo, hoy cambia esto. A menos que tengas como mucha, es algo que se viene acumulando, 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 y vas teniendo diferentes procesos mentales, que vas diciendo, aparte de no me estoy sintiendo bien, epa, cuando por ejemplo te dijo el tipo, che, te estás hecho un techón, apa, ya es como ahí se activa algo en tu cerebro, que ya es como, todo el tiempo que te acordás de eso, te pica, te pica, te pica, es como, todo feliz, 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 me miré al espejo, uff, techón, es como, uff, me acordé, uff, me acordé, pum, pum, entonces es algo como que ya empieza el bichito a picarte, y de ahí yo creo que son como diferentes progresiones que vas teniendo que te van llevando a, a medio contarte una historia de que, bueno, hubo una ruptura acá que fue este momento que cambié mi vida, pero es medio como que para mí es un proceso que va creciendo, 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 y después uno mismo se cuenta la historia de, no, bueno, me apareció esto y yo dije que acá iba a cambiar, pero en realidad a lo que voy con esto es que no quiero que alguien que vea acá crea que como no tenés esa ruptura que digo, hoy cambio mi vida, hoy cambio todo, y eso no, es un proceso, es progresivo que va a cambiar, es como con el emprendimiento, cuando dices, no, yo me decidí a emprender y voy a cambiar mi vida y deje el nombre, y lo nuestro con el emprendimiento fue eso, che, estaría bueno empezar a tirar un poco de info a la gente, ok, estaría bueno empezar de esto, y después sí, si tengo que contar una historia, bueno, me voy a agarrar y decir, no, sí, un chabón me dijo que vino y bajó del cielo y me dijo, no, men, tenés que cambiar tu vida, y yo dije, te iba a cambiar mi vida, claro, me di a la cosa de Thor y es como, pero en el fondo es como re progresivo, va empezando a pasando, y lo mismo con el fitness, para mí es como, uno se cuenta la historia y a lo que voy con esto es como, estar entendiendo ese proceso y no entender que es, cambia miedo un poco, denle mucho valor a los pequeños procesitos de decir, bueno, apa, esto me está picando, ¿qué puedo agarrar de esto? ¿qué puedo sacar de esto? ¿cómo puedo usar esto? ¿cómo? cambié una pequeña cosa que me molestaba, cambié una pequeña cosa, cambié una pequeña cosa y todo se va como... Y para cerrar eso, que creo que viene perfecto, y todo ese proceso que se da, todo ese proceso de pum, 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 y pegarte la tata, todo se define, por eso de que hablábamos, lo que estábamos hablando todos, lo de la razón y el propósito, el por qué es que decidiste empezar por eso, o qué es lo que te lleva hacia adelante, por más que es como el motor de todo eso, porque el tipo de cuerpo se la banca, la cabeza se la banca, pero necesitás darle un motivo, o si no es como, si no, 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 ¿qué te hace estar tres años metiéndole a algo sin ver resultados? Bueno, estamos hablando más que nada de cosas más grandes, no sé, quizás solo lo he entendido, porque el fitness, si estás a meterle, todos tienen su historia igual, porque a mí me pasó bien, a mí me pasó, tuve de romper muchos malos hábitos, entonces quizás veía alguno de los resultados, pero volví atrás, pero bueno, más allá de todo eso, ese por qué te define el pan en éxito, a la larga, así que, muy, muy importante, buena reflexión, me parece que solo hay un... y también entender que el pan no es ansiedad, eso me quedó muy claro, bueno, ¿en qué sentido? ¿en qué? que es como decir vos, entender que es un proceso, claro, y que por más que vos tomes esa decisión, tengas ese punto de quiebre, y creas que vas a mejorar por meterle como un quemado, no es tan así, sino es más, entenderlo como un proceso, todos los días, los detalles, pequeñas cosas, vas a hacer la diferencia, pero a largo plazo. Dicen que es como cuando plantás un árbol, o una semilla, no es fácil, y tenés que tener paciencia, y saber que lo único que tenés que hacer es regarla, cuidarla, que no hay un mal día que así se la coma, pero si estás todos los días desenterrándola, a ver cómo viene, qué sé yo, o un médico que tolera, te sutura, para ver cómo está la apéndice, viste, y te abre de vuelta, y te cierra, y te abre de vuelta, y te cierra, en lugar de dejar que te cubres, y reijar todo, o ponerle a la cabeza y en el arroz, y no te cago. O sea, comí dos horas y media, y voy tranquilo, lo que sí, cuando como dos horas y media antes de tener una comida como esta, de acá, así como patates, qué sé yo, quizá medio distante de entrenar, te voy a meter una tostada con dulce de leche, porque, no sé si ya hay costumbre, Pero eso es goloso, muy goloso. Sí, sí, sí. Pero necesito como sentir que tengo comida en la panza cuando entreno, hay gente que no está así, igualmente también entrenado en ayuno, y que no. Esa tostada es la que te empieza a pegar en las últimas trepes, viste, con las piernas, viste, con las cositas así, heavy. Y bueno, y si van a meter un batido de proteínas con banana, lo pueden meter 40 minutos, 45 minutos antes, y van a estar tranquilo. Pero, por favor, no hagan nada de estar comiendo la barrita de ese día, lo que os van a meter en el día de la mañana. No tiene, o sea, no tiene sentido de vida. O sea, la única forma en la que creo que tiene un sentido de vida, un intraentregamiento, es que sea una sesión de como de 4 o 5 horas, viste, una cosa así que... Tenemos un video de entrenamiento de guardarse. Sí, sí hay. ¿No? Totalmente. Hay cada uno dando vueltas. No, 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 no. No, no, no. Menos mal que están los pibes. Pero bueno, la del intraentregamiento no tiene razón de vida, al menos que sean esas jornadas larguísimas de entrenamientos, o como maratones, que te tomás un, no sé, un jugo de naranja que se te absorba rápido para tener un boost de glucosa, pero no estamos hechos como para comer o alimentarnos. O sea, alimentarnos y, como, no sé, cazar, comiste la presa y estás cazando de vuelta. O sea, uno, ¿qué fucking león se come un fucking whey y se sale a comer otro whey? Se queda chileado 17 días. Claro, ahí. Es que es importante que, claro, es que... O sea, ¿sale vos a hacer el juego en la cámara? Sí, yo salgo. Te estoy atentando, ¿verdad? Por lo que ya te empujo cerca porque llegué a la mitad del video, se ve a las piernas. Solo la voz, y yo, a ver. Decirás ahora de estar con nosotros igual, ¿no? No, 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 no. Estabas imaginando tú una persona de cierta fobia, cua chico, coco, ¿qué va a ser? ¿Qué iba a ser? ¿Qué iba a ser? ¿Qué iba a ser simple? Es importante que la gente tampoco se aferre tanto a los detalles, como el timing de las comidas cuando primero la gente tiene, por ejemplo, uno en su dieta no consigue calidad, pero ya quiere timing, ya quiere tiempo, ya quiere entender cada cuanto tiene que comer, pero todavía no entiende lo fundamental, la calidad de la comida es más importante que el total, es más importante que es lo que importa al final. Y hay una frase muy buena que dice que si uno se quiere aprender los trucos del camino, probablemente nunca se aprenda el camino. O sea, si uno quiere arrancar por afuera, no va a llegar a la verdad. Primero, para mí es importante que la gente entienda que lo fundamental es lo fundamental, y eso no cambia. ¿Le podés hacer el favor a la gente del capshot? ¿El qué? Si uno se quiere aprender los trucos del camino, probablemente nunca se aprende el camino.